Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y vi en la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiar las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales también agua prieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquenme cadetes para estar alegres Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Adiós rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!